¡Hola a todos mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno mis amores, como podrán ver en el título de este video, hoy les traigo la reseña, mi opinión personal acerca de esta crema de la marca Cicatricue. Esta es la Anti Manchas de Cicatricue. Tengo que decirles que esta crema yo la vengo usando hace bastante tiempo. De hecho, tengo una reseña en el canal. Hablándoles de esta cremita, tengo que decirles que realmente funciona, que me encanta demasiado, que yo la seguiré usando una y mil veces mis amores, porque realmente funciona. Es un producto que vale la pena, que yo lo vengo usando hace bastante y se los digo por experiencia. Que sí funciona, que se animen a probarla. Pero en mi opinión personal, a mí sí me ha funcionado, a mi mamá también. Estamos súper contentas con esta crema. Ahora se las voy a abrir un poquito para que vean cómo es. Abrimos la cajita, tenemos adentro la cremita y su instructivo acá para que lo lean detalladamente. Perdón, toda la información acerca de la cremita. Y acá está la cremita, el empaque es así como podrán ver. Es bastante pequeñito. Acá se abre y tiene así el aplicador, lo cual me parece muy práctico a mi gusto. Y contiene 50 gramos. Ahora les voy a leer lo que dice. Dice Cicatric U, antimanchas, crema de día, con pH resorcinol y FPS30, triple acción, despigmentante, antioxidante, unificadora de la piel. Aplicar dos veces al día. Se recomienda no exponerse al sol después de su aplicación. Como les digo, es un producto que vale la pena, que no se van a arrepentir. Esto lo pueden conseguir en cualquier farmacia. El precio es de 1090 pesos argentinos. Un precio bastante accesible porque es un producto bueno, que vale la pena. Y que la verdad que a mí me encanta, me encanta. Como ustedes ya sabrán, yo soy fanática de las cremas blanqueadoras, aclaradoras. No me pueden faltar nunca. Yo cuido muchísimo mi piel, la hidrato. Esta es una cremita. Que te hidrata muchísimo la piel. Me gusta más por eso, porque no te deja reseca la piel. Te la hidrata, te la deja súper suave, luminosa. Libre de manchas, que es lo más importante, mis amores. Las manchas de acné, las manchas de sol, de la vejez. Lo que quieran llamarle ustedes. Bueno, todo ese tipo de manchas te las disminuye un montón. Te las va sacando. Y bueno, nada, mis amores. Hasta acá es el video de hoy. Espero que les haya gustado esta reseña. Que se animen a probarla. Me dejan saber acá en los comentarios si ya la conocen, si la han usado. Me lo dejan saber acá. Cualquier duda que tengan acá en los comentarios que yo se los voy a responder con mucho gusto. Y bueno, nada. Les mando muchos, pero muchos besos. Y hasta un próximo video.